Durante el transcurso de este debate, es un debate a donde usted está acusado por el Ministerio Público Fiscal, como escuchó recién. Escuche atentamente, en primer término se le va a conceder la palabra al Ministerio Público Fiscal para que lo informe a usted del hecho, cuál está acusado, cuál es la calificación legal. Luego usted va a ser informado cuáles son los derechos que tiene respecto de esa acusación fiscal. Escuche atentamente. Tiene la palabra la Fiscalía. Doctor Chamía. Las cuestiones preliminares la van a plantear ahora, antes de que lea la acusación, doctor. Perfecto. Lo había advertido la defensa. Tiene la palabra el doctor Yoma, que va a plantear una cuestión preliminar del 407, doctor, del Código de Procedimiento Penal. Efectivamente. Doctor Chamía. Acá. El día 12 de febrero del 2021, el doctor Olivero Gicazati presentó un escrito comunicando e informando al tribunal el fallecimiento de quien en vida fue ayer Iván Ernesto, víctima y testigo fundamental para el esclarecimiento de la causa, adjuntando certificado de defunción e informe de autopsia. ¿Es el testigo número 6? Sí. Y asimismo compareció la doctora María Silvia Flores, renunciando a su participación como representante de la creyente particular en el presente proceso, por incompatibilidad con el cargo que desempeña. Bien, doctora, ¿eso fue resuelto ya por el tribunal mediante decreto, esa cuestión? No. Bien, déjese la constancia entonces, que se la tenga por renunciada previamente a la doctora Flores, dijo que estaba representando también. Y doctor, ¿quiere manifestar algo respecto de lo que ha planteado sobre el fallecimiento del señor Herrera? Gracias, su señoría, por otorgarme la palabra. Lo anuncié precisamente en los breves instantes, que era como una cuestión preliminar el hecho del fallecimiento de uno de los testigos ofrecidos por... Sí, disculpe, doctor. Le pido disculpas a la defensa, como es una cuestión del fallecimiento de esta persona y luego le vamos a conceder el derecho. Sí, continúe la fiscalía. Como fue un hecho del cual tomamos conocimiento recientemente, la obligación fue que este Ministerio Público Fiscal poner en conocimiento del tribunal que está entendiendo en este expediente, en esta causa, el fallecimiento del mismo. Atendo que es un elemento de prueba ofrecido dentro del término del 385, el fallecimiento nos otorga la facultad de poder establecer las preceptivas normativas del artículo 423, inciso segundo, por el cual dentro de estas facultades del Ministerio Público Fiscal, en razón de que queda acreditado el fallecimiento de uno de los testigos, Iván Ernesto Herrera, vamos a solicitar que se haga lugar al mismo y se dé lectura de las correspondientes declaraciones de Iván Ernesto Herrera. Disculpe, doctor. Eso es una cuestión. En el momento de la incorporación de la prueba se plantea lo que sí usted ha presentado el acta de defunción del señor, del fallecido. Exactamente, su señoría está presentado. Sí, para que sea puesto a la vista de las demás partes. Por secretaría, si se encuentra incorporada por la Fiscalía, se le haga conocer a las demás partes, para que tomen conocimiento de esa acta, que es la forma de probar, por intermedio del registro civil y capacidad de las personas, el estado civil de las personas, para que también puedan ellos alegar al respecto. Y el tema de la incorporación, doctor, se lo va a tener en cuenta y plantéelo en el momento de que se incorpore la prueba testimonial, ¿sí? Y luego, así pueda la defensa también y la querella manifestarse al respecto, porque si no, vamos a hacer un contradictorio previo al debate, ¿sí? Gracias, señoría. Doctora, póngale, por favor, la parte pertinente del expediente. Póngale, si se puede levantar, o alguien, un asistente, que le haga ver a la defensa y a la parte querellante, el acta de defunción del señor Herrera Iván Ernesto, que fue presentada por la Fiscalía comunicando su fallecimiento. Bueno, parte del comienzo del juicio. Estaba esperando a ver cuál va a ser la presentación de la defensa de Condorí, a ver si pide alguna nulidad, alguna cuestión de esas. Lo vamos a seguir atentamente internamente. Pero bueno, ha comenzado el juicio. Bueno, esta imagen, para aquellos que nos van siguiendo a través de nuestra plataforma, es en vivo. Lo que está pasando, el juez es Chamía. Del lado izquierdo de la pantalla, aquellos que nos ven en YouTube o en Facebook, del lado izquierdo está el abogado Lloma, que es el que representa a la defensa de Condorí. Y del lado derecho de su tele está el fiscal y está también la abogada que está respaldando a la parte querellante. Ahí está... A ver, dame un poquitito de audio, disculpame, Gustavo. Dame un poquitito de audio, a ver si ahí... Está justo por abrir el Joma, quiero ver si va a ser una presentación o no. No, está viendo solamente lo que se ha presentado. Ahí está Condorí, ¿sí? Ahí está el acusado. Del femicidio de Edio Linda Torres. Bien, tomaron conocimiento las partes del acta de defunción. Sí, lo único... Bien, acto seguido, entonces sí se le va a conceder la palabra a la defensa que ha manifestado de plantear cuestiones preliminares. Bien, previo... Tiene la palabra, don. Gracias, disculpeme. Previo a la cuestión preliminar, lo que luce no es original, sino es una copia, razón por la cual la defensa solicitaría del acreditarlo si considera conveniente que se libre oficio, no es la forma de acreditar en este estadio procesal, el estado de las personas con copia, sino con original, en referencia primero al acta de defunción incorporante. Perfecto. Sí, por secretaría, tal como lo pide la defensa, se le va a proveer de una fotocopia a la defensa y también a la parte querella, de lo que presentó la fiscalía. Bien. Ya está ordenado, doctor. Tiene la palabra para las cuestiones preliminares. En segundo lugar, y en atención, no sé si se escucha, esta defensa quiere plantear en consideración al artículo 405 y 407 del Código de Procedimiento del Penal, la oposición a un testigo ofertado por el Ministerio, perdón, por el querellante particular. Ahora, surge a fojas 611 de autos que la parte querellante ofrece como testigo, no como testigo nuevo, sino como testigo al licenciado Fabricio Martínez. El licenciado Fabricio Martínez en ninguna etapa de ni policial ni del proceso propiamente dicho, en la etapa de instrucción, ha declarado a renglón seguido en el ofrecimiento de prueba por parte del querellante particular, se luce que están los testigos y testigos nuevos. En el caso del licenciado... Bien, ahí está. Está presentando una queja sobre un testigo, ¿no? El abogado que representa a Condorí, que es Yoma, el abogado, el defensor oficial de La Rioja. 9.37, vamos a...